Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Jamás nos adiestraron para algo así. Chicos, conmigo llega la fiesta. Hoy encontrada en el universo Marvel tenemos Los Vengadores, film dirigido por Josh Whedon y protagonizada por Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Scarlett Johansson y Tom Hiddleston, entre muchos más, pero muchos más. Con una duración de 135 minutos del género fantástico acción y ciencia ficción, fue estrenada en el 2012. La guerra ha comenzado. Y nos superan en potencia de fuego. La idea de reunir a un grupo de personajes de superhéroes muy diferentes de lo que en la superficie parecen ser universos de ficción diferentes con sus propios conjuntos de lógica, es bastante ambicioso. Cuando se hacen los cómics, las narraciones de varias capas, las historias casi infinitas y las caracterizaciones en constante evolución facilitan un experimento tan complejo y potencialmente confuso. Después de ser exiliado de Asgard, el villano semidios Loki hace un trato con una entidad sombra y malévola. Loki debe ir a la Tierra, capturar el legendario Terrak, un cubo cósmico de inmenso poder, y usarlo para abrir un portal que permitirá al ejército alienígena Chitauri invadir nuestro planeta y hacer de Loki nuestro gobernante. Sjeld tiene el cubo, y con él los vengadores. Ellos son los únicos que pueden detener el plan de Loki. Son los héroes más poderosos de la Tierra. Ellos son Iron Man, Thor, el Ojo de Halcón, la Viuda Negra, Hulk y el Capitán América. Todos ellos juntos son los vengadores. Director Furia, creo que es la hora. ¿Tiene una misión, señor? ¿Tratar de reintegrarme en el mundo? Tratar de salvarlo. Doctor, necesitamos su participación. Y si me nieve. Le convenceré. Weedon hace un trabajo de la hostia al dar a cada personaje el mismo tiempo de pantalla para demostrar cómo son todos y cómo pueden actuar cada uno de ellos. Para favorecer de manera refrescante a los personajes que contribuyen con cerebro en lugar de con músculos. Y eso está muy bien hecho. Porque le da más intensidad. De hecho, los personajes más cursis y pomposos, por llamarlos de buena manera, como Thor o el Capitán América, son mucho más agradables en los vengadores que en sus propias películas originales. Ya que esta vez tienen al gran Tony Stark Iron Man para ridiculizarlos. Incluso con el beneficio de haber establecido los personajes principales y sus diversos orígenes en cinco películas anteriores, la película de los Vengadores podría haber sido una desastrosa combinación de la cual le podríamos llamar fanfiction. Pero quién mejor para hacer algo que no solo sea coherente, sino también estimulante y divertido al formar equipo con un multimillonario amorosamente arrogante. Un super soldado de la segunda guerra mundial, un dios de la mitología vikinga, un moderno Dr. Jekyll y Mr. Hyde como Hulk y un par de espías de élite. Los mejores escenas de acción individuales se las dan a Black Widow, que tiene un pasado algo sombrio. Sin mencionar que es la pitufina del grupo. Los Vengadores es una buena película de Josh Whedon y una excelente película de Marvel. Encaja totalmente en las películas anteriores e integra plausiblemente todos los diversos personajes y tramas. Es otro ejemplo de cuantas más agradables son las narraciones de superhéroes, una vez que se ha prescindido de la historia de origen para que los personajes puedan comenzar a ser explorados correctamente. Necesitan un descanso. Necesitan un desesperado. Necesitan un desesperado. ¿Qué llamas a estas criaturas perdidas para que te defiendan? Tú has conseguido que estén muy desesperados. Para aquellos que les gusten los easter eggs, hay un par de razones para quedarse hasta los créditos finales. Hay una breve escena con una sorpresa que deleitará a los fanáticos de los cómics. Y bueno, claro, no significará absolutamente nada para aquellos que no estén inversos en la historia de los Vengadores. Luego, después de que todos los créditos se hayan acumulado, hay un momento divertido que no agrega nada a la historia, pero es probable que provoque alguna sonrisa que otra. Para aquellos que desean irse en el momento en que termine la película, no se perderá nada crítico, pero sin unas risas. No somos un equipo. Somos una bomba. Mi valoración de Los Vengadores de Marvel es de un 8 sobre 10. La influencia de Whedon no puede ser exagerada, ya que sin su talento para el diálogo y la capacidad de manejar un conjunto diverso de personajes, la película podría haber sido totalmente un desastre. En cambio, Los Vengadores consigue la combinación correcta de humor y sinceridad. Logra una secuencia sensacional de espectáculo como su final y logra mantener entretenido a los fanáticos serios y no tan serios. Durante 135 minutos no necesitarás una máquina de tiempo para visitar a tu yo de 6 años. Volverás a ser un niño pequeño asombrado por las imágenes parpadeantes en la pantalla. Cautivado por las fantasías de la infancia cumplidas con el celuloide. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.